Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a estudiar el concepto doctrinario e histórico de ley. El concepto de ley, como la mayoría de las instituciones de nuestro actual derecho, encuentra su origen al menos etimológicamente hablando en Roma, particularmente en el periodo del Regnum o Monarquía Romana. Durante ese periodo, del Rex emanaban las llamadas Leges Datae, en conformidad a las cuales éste podía legislar sobre ciertas materias de no mucha relevancia. Sin embargo, la ley, como fuente del derecho, comienza a revestir mayor significación en el periodo siguiente, en el periodo de la República, en Roma. Durante la República, y particularmente de los comicios, es de donde emanaba, por un lado, la Lex, y por el otro, las plebiscitas. Entendía a Zambas como figuras que manifiestan la voluntad del populus romanos, o del pueblo de Roma. Para que la Lex pudiese llegar a ser tal, debía pasar por un largo proceso, mediante el cual participaban las tres grandes instituciones republicanas. El cónsul, auxiliándose por el Consejo del Senado, proponía una Lex rogata a los comicios por centurias y por tribus, quienes, tras la discusión en torno a su conveniencia, las aprobaban o rechazaban, pasando a ser parte del marco jurídico aplicable exclusivamente a los patricios. Un proceso análogo era el que se suscitaba a propósito de las plebiscitas. Claro que éstas se aprobaban o rechazaban, no en los comicios por tribu o por centurias, sino que se aprobaban en los concilios de la plebe, o en latín, en los concilios plebis. Y éstos eran aplicables exclusivamente a los plebeyos. Sin perjuicio de las diferencias respecto del órgano que las emitió, tanto las Lex como plebiscitas, tras la dictación de la Lex Hortensia del año 286 a.C., van a equipararse, van a equipararse, se van a equiparar tanto las Lex como las plebiscitas, tras la dictación de la famosa Lex Hortensia del año 286 a.C., pasando a obligar tanto las Lex como plebiscitas, indistintamente, tanto a patricios como a plebeyos. El destacado jurista romano Marco Tullio Cicerón, en términos más abstractos, se refiere a la ley de la siguiente manera. Abro comillas. Existe una ley verdadera, la recta razón conforme a la naturaleza, universal, inmutable, eterna, cuyos mandatos estimulan al deber y cuyas prohibiciones alejan del mal. Sea que ordene, sea que prohíba, sus palabras no son vanas para el bueno, ni poderosas para el malo. Esta ley no puede contradecirse con otra, ni derogarse en alguna de sus partes, ni abolirse toda entera. Esto se extrae del texto de República de Marco Tullio Cicerón. De aquí derivan importantes consideraciones que hasta la actualidad persisten a propósito de la configuración interna de la ley, sin perjuicio de que existen otras que, por supuesto, han sido superadas. Resulta notable, de todas maneras, enfatizar en el carácter teleológico o finalista de la ley, conforme a la cual la ley canaliza las conductas de los sujetos de manera tal que estimula al deber mediante sus mandatos y aleja del mal mediante sus prohibiciones. Muy en sintonía con eso, en otro texto Cicerón, en el texto de Legibus, señala La ley es la razón suma, ínsita en la naturaleza, que manda lo que ha de hacerse y prohíbe lo contrario. Bien, la patrística medieval en el siglo V d.C., por medio de su más grande exponente, San Agustín de Hipona, se define a la ley en los siguientes términos. Abro comillas, la ley eterna es la razón y la voluntad divina que manda observar el orden natural y prohíbe perturbarlo. Reitero la definición de San Agustín, la ley eterna es la razón y la voluntad divina que manda observar el orden natural y prohíbe perturbarlo. Para San Agustín, la ley debe ordenar la conducta de las personas de manera tal que al momento de su muerte el sujeto que haya cumplido rigurosamente con la ley alcance la ciudad de Dios. Para que el sujeto que haya cumplido de forma rigurosa las prescripciones que de la ley emanan pueda alcanzar la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es aquel lugar, según San Agustín, en donde reina de forma perpetua la justicia, la paz y la armonía. A su turno, la escolástica en el siglo XIII d.C., a través de Santo Tomás de Aquino, definió a la ley en los siguientes términos. La ley es una ordenación racional dirigida al bien común, dada y promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. La ley es una ordenación racional dirigida al bien común, dada y promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Santo Tomás, heredero de la tradición aristotélica, señala que la finalidad de la ley es inducir al súbdito a la virtud, o en palabras griegas, al areté. Por cierto, la teoría de la ley de Santo Tomás es mucho más robusta que esta breve definición. En la Suma de Teología, Santo Tomás distingue cuatro categorías de leyes. En primer lugar, la ley eterna, que es el dictamen de la razón divina, o en otras palabras, es la expresión del gobierno de la divina providencia sobre el mundo terreno. En segundo lugar, la ley divina, que es la expresión de la ley eterna en la forma de revelación por medio de las sagradas escrituras. En tercer lugar, encontramos a la ley natural, que consiste en el mandato de Dios que el hombre puede descubrir o identificar por el solo uso de su racionalidad, por el solo uso de su razón. Y en cuarto lugar, encontramos a la ley humana, que son todas aquellas leyes positivas creadas por las personas para regular los casos particulares no comprendidos por los preceptos demasiado generales, tanto de la ley natural como de la ley divina. De la definición de Santo Tomás, podemos aseverar que la ley posee las siguientes características. En primer lugar, la ley es obligatoria. En segundo lugar, la ley es fruto de la razón, es fruto de la razón y por lo tanto no es fruto del arbitrio o del capricho. En tercer lugar, la ley está destinada al bien común. Su finalidad es el bien común. Su horizonte es el bien común. En cuarto lugar, la ley debe ser dictada por un soberano o por la autoridad. Esto Santo Tomás lo señala a propósito de la siguiente nomenclatura. Dice, la ley es dada y promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. O sea, debe ser dictada por la autoridad pública, por el soberano. Y por último, en quinto lugar, la ley para ser tal debe ser publicada. La ley debe ser publicada, pues de otro modo no se puede entender conocida ni entendida por todos. Avanzando algunos siglos en la historia intelectual, nos encontramos con el destacado jurista neerlandés y uno de los padres del derecho internacional moderno y del justnaturalismo inmanentista, Hugo Grosio. En su obra, El derecho de la guerra y de la paz, Hugo Grosio va a dividir el derecho, lo va a dividir en dos secciones. Por un lado, el derecho natural y por el otro, el derecho voluntario. A propósito del primero, señala El derecho natural es el dictado de la recta razón que indica que alguna acción por su conformidad o disconformidad con la misma naturaleza racional tiene fealdad o necesidad moral. El derecho natural es un dictado de la recta razón que indica que alguna acción por su conformidad o disconformidad con la misma naturaleza tiene fealdad o necesidad moral y de consiguiente está prohibida o mandada por Dios, autor de la naturaleza. Y por consiguiente, la ley puede prohibir o mandar ciertas prescripciones que de Dios derivan. Dios, a juicio de Grosio, es el autor de la naturaleza. Luego, respecto del derecho voluntario, el derecho voluntario que es esta segunda sección del derecho sostiene Grosio que se trata de la recta razón conforme a la naturaleza asociable del hombre. O sea, el derecho voluntario es la recta razón conforme a la naturaleza asociable del hombre. O sea, hay una especie de conciliación, de convergencia entre la recta razón y la naturaleza asociable del hombre. Concluye Grosio que el fundamento del derecho es la propia racionalidad humana que es capaz de descubrir en la naturaleza ciertas leyes universales e inmutables. En suma, son dos las características que Grosio concede a las leyes. Por un lado, la universalidad y por el otro, la inmutabilidad. En el siglo XVI, en Inglaterra, Thomas Hobbes, en el capítulo XIV de su tratado en Leviatán, defina la ley en los siguientes términos. Una ley natural, lex naturalis, es un precepto o regla general descubierto mediante la razón por la cual a un hombre se le prohíbe hacer aquello que sea destructivo para su vida o elimine los medios para conservarla. Aquí nuevamente Hobbes insiste en la idea de que la ley natural no es una construcción humana, sino que más bien se trata de un descubrimiento por medio de la razón humana. El mismo autor, en otro texto, en el texto de Sive, señala lo siguiente. El dictado de la recta razón acerca de aquellas cosas que debemos hacer o omitir en la medida de nuestras fuerzas para la constante preservación de nuestra vida y nuestros miembros. O sea, reitero, agrega Hobbes en el Sive, que el dictado de la recta razón acerca de aquellas cosas que debemos hacer o omitir en la medida de nuestras fuerzas para la constante preservación de nuestra vida y nuestros miembros. O sea, aquí se advierte, digamos, una matriz conceptual que persiste, que pervive, a través de todas estas definiciones anteriores. Hobbes le da una particular relevancia a la idea de individuo y a la idea de vida individual. De aquí, digamos, deriva esa noción del yurracionalismo individualista de Thomas Hobbes. Bien, en el siglo XVIII, Jean Jacques Rousseau, en su famoso texto El contrato social, problematiza en torno al origen y a los fines del Estado, llegando al concepto de voluntad general. Este concepto de voluntad general será particularmente relevante para el concepto de ley. Ya lo veremos a continuación. La voluntad general, sostiene Rousseau, nace de la necesidad de satisfacer otras, valga la redundancia, necesidades de todos los individuos, necesidades que son generales, por ejemplo, la seguridad personal, la propiedad, la protección de las posesiones, la defensa, la salud, la justicia, la educación, etc. Por lo cual, deben unirse todas esas necesidades con la libertad y crear lazos comunitarios que se forjan en virtud de un contrato social. Esos lazos comunitarios, identitarios de la sociedad se unen o se enlazan y encausan finalmente con la idea de contrato social. Cada uno, cada uno de los individuos tiene ciertas inclinaciones hacia fines individuales, egoístas, si se quiere. Pero la convivencia social exige que las personas se resignen, en ciertos casos, a estas tendencias en orden a limitar sus propios intereses para, de ese modo, alcanzar una sociedad en paz, que obligue a compartir y a establecer límites en nuestros derechos a través de la ley para el bien de todos y todas. Esto es lo que señala Rousseau. O sea, básicamente parte del presupuesto, o del preconcepto, que las personas tienen fines individuales, pero deben, en ciertos casos, renunciar a ellos para conciliarlos con la libertad del otro y, de ese modo, alcanzar un bien superior, un bien común. En otras palabras, la voluntad general es el acuerdo de todos, pero que no se obtiene por la suma individual de cada una de las voluntades particulares, sino que la voluntad general representa el resultado de intereses particulares que se unen o enlazan con un pacto conducente al bien común. Reitero esta idea particularmente relevante. La voluntad general, según Rousseau, no es la suma de todas las voluntades individuales, sino que es la representación del resultado de los intereses particulares en conciliación o en convergencia con la idea de bien común. Reitero esto. La voluntad general representa el resultado de intereses particulares que se unen en un pacto conducente al bien común. Bien, eso respecto a la teoría legal, digamos lo así de Jan Jaxu, son términos globales. Situémonos ahora en otro lugar, en ese entonces en Prusia. El destacado filósofo del idealismo trascendental, Immanuel Kant, en su crítica a la razón práctica, concibe a las leyes morales a semejanza de las leyes de la naturaleza. Toda ley, de acuerdo a Kant, son universales y necesarias. Las propiedades de una ley son la universalidad y la necesidad. Si faltara cualquiera de aquellas cualidades o propiedades, ya no sería una ley. Analógicamente, si se quiere, la ley de la gravedad, que es un ejemplo paradigmático de ley de la naturaleza, no admite ni excepciones ni condiciones. Así tampoco, de acuerdo a Kant, las leyes prácticas admiten excepciones o condicionamientos. Por ejemplo, Kant no admite excepciones a la ley que prohíbe mentir. Si existe una ley que prohíbe mentir, no existe excepción alguna a esa ley moral. Ni siquiera en el caso en que exista peligro o amenaza de muerte. El hacer una excepción en favor de uno mismo, para Kant, es la causa de lo que él denomina el error moral. Error moral. Ahora, que las leyes prácticas tengan el carácter de absoluto, significa que dichas leyes valen sin condiciones. Las leyes morales valen sin condiciones, como ya vimos en el ejemplo a propósito de la ley que proscribe la mentira. Esto no significa, naturalmente, que no sea posible actuar en contra de las leyes morales. Se puede actuar en contra de ellas. Las leyes prácticas son leyes con arreglo a las cuales todo debe suceder. Las leyes prácticas, según Kant, son aquellas leyes con arreglo a las cuales todo debe suceder. Su validez, entonces, no depende del cumplimiento efectivo de la ley. La ley no posee su validez en tanto se cumple, sino que su validez está en un elemento distinto del cumplimiento o de la facticidad. Recordemos, recordemos para entender mucho mejor esto, que los principios prácticos en Kant se dividen entre principios objetivos y principios subjetivos. A los primeros se les denomina leyes prácticas y a los segundos se les denominan máximas. Dentro de las leyes prácticas encontramos, en primer lugar, a las leyes prácticas que no poseen carácter constrictivo o limitativo, si se quiere, y que son válidas para un ser determinado únicamente por la razón, por ejemplo, Dios. Y en segundo lugar encontramos a las leyes prácticas que sí poseen el carácter constrictivo, que también son llamadas imperativos. Los imperativos, reitero, son leyes prácticas que sí poseen el carácter constrictivo. Dentro de los imperativos, según Kant, encontramos, por un lado, a los imperativos categóricos, y por el otro lado, a los imperativos hipotéticos. Los imperativos categóricos son universales y necesarios, y que dan lugar, por lo tanto, a una voluntad autónoma. Los imperativos categóricos, reitero, son aquellos que son universales y necesarios, y dan lugar a una voluntad de carácter autónoma. Y en segundo lugar tenemos a los imperativos hipotéticos, que a contrario senso, son particulares y contingentes, y que dan lugar a una voluntad heterónoma. Dan lugar a una voluntad heterónoma. Dentro de los imperativos hipotéticos encontramos a los imperativos de prudencia, y a los imperativos de habilidad. Bien, con eso concluimos acá. Situémonos ahora en el periodo finisecular del siglo XIX en Francia. Situémonos, reitero, en hacia finales del siglo XIX en Francia, en donde el destacado jurista Marcel Planiol, quien en el año 1899 publica el Tratado Elemental de Derecho Civil, va a definir en ese tratado qué se entiende por ley. Esta es una de las definiciones más relevantes, que ha tenido mayor trascendencia a nivel dogmático, y es por tanto necesario revisarla con un cierto pormenor. Planiol, este destacado jurista, señala que la ley es una regla social obligatoria, regla social obligatoria, establecida en forma permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. Planiol señala que la ley es una regla social obligatoria, establecida en forma permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. Entonces, si se fijan, los elementos que podemos advertir de la definición de Planiol son los siguientes. En primer lugar, que la ley es una regla social. En segundo lugar, la obligatoriedad. En tercer lugar, la permanencia. En cuarto lugar, la autoridad. Y en quinto lugar, la coactividad. La coactividad o el peligro de sanción en caso de incumplimiento. Bien, para terminar esta breve revisión histórico-dogmática o doctrinaria de la ley, veamos la definición de ley que nos entregó Andrés Bello en el Código Civil de Chile. Andrés Bello, en el artículo primero del Código Civil, señala que la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Reitero la definición de Andrés Bello en el artículo primero del Código Civil. La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Como se advierta a la luz de todas estas definiciones anteriores, la ley posee un sustrato común que dice relación con la disciplina o con el gobierno de las conductas. Es decir, la ley, por medio de sus mandatos, permisiones y prohibiciones, establece qué conductas se ajustan a ella y cuáles no. Las características que podemos extraer de la ley positiva a partir de la revisión histórica y doctrinaria que acabamos de hacer son las siguientes. En primer lugar, la ley es una regla social. La ley es una regla social. Es decir, es una norma de conducta que está destinada a las personas que viven en una sociedad. La ley no regula el fuero interno de las personas ni tampoco las actuaciones de ellas si viven de forma aislada. La ley gobierna, entonces, las conductas externas de las personas en sociedad. La segunda característica es que la ley deriva de la autoridad pública. La ley deriva de la autoridad pública. La ley, por lo tanto, debe provenir de aquel órgano al cual la comunidad social ha investido o le ha entregado el poder para dictar dicha norma. En los estados de derecho modernos, la ley es el producto del órgano legislativo o bien, como es en el caso del Chile actual, el producto de los órganos colegisladores o colegislativos. Bien. En tercer lugar, o la tercera característica, es que la ley es general y abstracta en su aplicación. La ley es general y abstracta en su aplicación. Es general porque aplica a todos los individuos que se encuentran en la situación que la norma prescribe y es abstracta en el sentido que comprende todos los casos de la misma naturaleza que puedan suscitarse o presentarse. En cuarto lugar, la ley es obligatoria. La observancia de la ley, por regla general, está asegurada por una sanción. El cumplimiento de la ley está asegurado por medio de una sanción. De aquí que el destacado jurista inglés del siglo XIX, John Austin, señalara que el derecho y la ley no es más que una orden respaldada en una amenaza. Algo que, por supuesto, como ustedes sabrán, fue superado y refutado por Herbert Hart un siglo más tarde en su concepto del derecho. Bien, la quinta característica es que la ley es una regla cierta. La ley es una regla cierta. Esto quiere decir que la ley no necesita ser probada o acreditada. No se puede alegar la ignorancia de la ley por regla general. Esto admite ciertas excepciones, por ejemplo, cuando se invoca ante un tribunal nacional una ley extranjera. En tal caso, la parte que invoca el derecho extranjero deberá acreditarlo o probarlo. Bien, y por último, en sexto lugar, la ley es permanente. Por lo general, la ley rige desde su publicación hasta su derogación, salvo que en materia de vigencia la propia ley disponga algo diferente. A esto se le denomina el periodo de vacancia legal. La derogación, que es el momento en donde la ley encuentra su ocaso, su término, su conclusión, puede ser de tres tipos. La derogación tácita, la derogación expresa y la derogación orgánica. La derogación tácita ocurre cuando una ley posterior contiene normas que son existencialmente opuestas o existencialmente contradictorias a las de una ley anterior. En tal caso, se van a entender implícitamente derogadas dichas normas anteriores. En segundo lugar, encontramos a la derogación expresa. La derogación expresa ocurre cuando el legislador dicta una nueva regla y declara él mismo la derogación de una norma previa en sus disposiciones transitorias. Entonces, la derogación expresa es cuando el legislador explícitamente señala que una ley queda derogada o una ley encontró su ocaso. Y por último, encontramos a la derogación orgánica. La derogación orgánica ocurre cuando el legislador sistematiza un área completa de regulación, dejando sin contenido la anterior regulación. En otras palabras, la derogación orgánica se produce cuando una materia regulada por una o varias leyes es posteriormente regulada de nuevo y en forma completa por otra ley, aunque no exista incompatibilidad entre las disposiciones de la ley o leyes primitivas y las de la nueva ley. Por ejemplo, el día de mañana se dicta un nuevo código de procedimiento civil. En tal caso, se va a entender derogado orgánicamente las disposiciones del código de procedimiento civil antiguo. Bien, con esto entonces damos por concluida esta revisión doctrinaria e histórica que dimos a propósito del concepto de la ley y sus características. Nos vemos pues en una próxima oportunidad. Hasta pronto.